Maestro querido, tu labor es vital Te damos las gracias de tu amor sin igual Y en cada lección, en cada despertar Nos das herramientas para poder soñar Con paciencia y ternura nos guías a crecer Te esfuerzas día a día para vernos aprender Nos enseñas que un cariño nos hace reflexionar Con tu ejemplo y tu esfuerzo nos ayudas a brillar Maestro querido, tu labor es vital Te damos las gracias por tu amor sin igual Y en cada lección, en cada despertar Nos das herramientas para poder soñar Con paciencia y ternura nos guías a crecer Te esfuerzas día a día para vernos aprender Nos enseñas con cariño, nos haces reflexionar Con tu ejemplo y tu esfuerzo nos ayudas a brillar Maestro querido, tu labor es vital Te damos las gracias por tu amor sin igual En cada lección, en cada despertar Nos das herramientas para poder soñar Nos abres un camino lleno de oportunidades Nos muestras que el conocimiento es clave para la igualdad En cada clase nos inspires, en cada reto estás ahí Con tu guía y dedicación nos enseñas a seguir Maestro querido, tu labor es vital Te damos las gracias por tu amor sin igual En cada lección, en cada despertar Perfectar, nos das herramientas para poder soñar Cada sacrificio, cada esfuerzo es para ti En cada sombra y sabiendo estudiante Ves tu fruto ahí Tu vocación y entrega son ejemplo de valor En este viaje educativo eres nuestro gran mentor Maestro querido, tu labor es vital Te damos las gracias por tu amor sin igual En cada lección, en cada despertar Nos das herramientas para poder soñar Hoy te vendimos homenaje Con gratitud sincera Por todo lo que nos das Tu labor es nuestra bandera Maestro querido, siempre te vamos a recordar Tu pasión y dedicación nos hacen siempre avanzar